Libigas presenta... El Tiempo Buen tiempo se registró en la mayor parte del territorio nacional Con mínimas bajo cero en la capital, los santiallenos tuvieron puro calor Revisemos la carta sinóptica para mañana Arica, Antofa y hasta Señeral, puro calor Del Valle Central a Rancagua, puro calor De Conce a Puerto Montt y toda la zona neutral, puro calor Ya seguro vos es Libigas Siga con nosotros y no se cambie de canal ¡Cambies al amarillo de Libigas!